bienvenidos a chance al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball xenovers 2 vamos a jugar una nueva misión secundaria estoy muy contento de estar aquí y hay gente con el traje de piccolo que se ve espectacular y con las auras nosotros de momento no lo hemos conseguido pero vamos a una misión que nos puede dar una habilidad bastante épica escape de west city en normal derrota a todos los enemigos esta misión me gusta porque esta misión está centrada a los androides y la saga de one del futuro con lo cual a mí me parece espectacular me parece increíble y vamos a vivirla por supuesto aquí en el canal como vamos a ir pues lo vamos a hacer con un one del futuro y me voy a llevar a trunks pues el trance de gt no me gusta nada pero bueno vamos a llevarnos a es que no tenemos al otro tranks me voy a llevar a este tranks va me voy a llevar a este tranks porque me parece interesante me parece increíble y no es tal del futuro o sí que estaba así que estaba así que estaba y nos lo hemos dejado por ahí es igual no no vamos a ver está basada en los androides en la saga de gohan del futuro pero pero desde una perspectiva diferente vale yo me transformó ya no trae cinto que bien se ve el seno verse en ps5 saldrá super 17 saldrá super 17 gente Porque al ver a estos dos aquí, vosotros diréis Puede que salga Super 17, ¿eh? Vale Esquiva mucho, tío Vale Lo tengo, ¿eh? ¿No lo he matado? Me voy a por el otro, ¿eh? Me voy a por el otro, literal ¡Hala! Muchos golpes, ¿eh? No le he dado ni uno Pero ni uno Quiero... Quería matarlo con el Kamehameha por 10, pero... No es posible ¿Vale? Vale, los androides 10... Bueno, era lógico, era lógico Vale, vamos a hacer una cosa Si me dejan, les voy a dar una Que se van a enterar Si me dejan, ¿eh? Vale Lo sabía Vale Vale Voy a pelear cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Vale Fuera Ah, no le rompí la resistencia ¿Por qué? ¿Por qué no le hemos roto la resistencia? Buah Buah, está medio muerta Vale Voy a recargarla Vale, ahora vienen los dos Pues pensaba que iban a ir en Super Android 17 Vale, vamos a hacer una cosa Vale Fuera Me rompí la resistencia otra vez Menos mal que está Trunks ahí para defenderme, ¿eh? Son fuertes estos enemigos ahora No son flojitos Son fuertecitos Bueno, yo también tengo las misiones en normal Vale Vale Vale, le hemos dado Yo creo que necesita el Ultra Instinto, ¿eh? Necesito el Ultra Instinto y... Darle fuerte Al otro androide no le han quitado nada Al otro androide esta gente no le ha quitado nada Tengo que ir yo detrás, ¿eh? A quitarle todo Ya venía, ya venía Cuando me hace el Target Son duros de pelar, ¿eh? Vale Y encima viene a por mí La tía Vale, me ha quitado el Target Vale Está siendo complicada esta misión No creo que me vaya a dar el bonus No creo que me vaya a dar el bonus Pero bueno, me da igual Ah, no le he dado ¡Qué pesada es, hija! ¿Me dan el bonus, a lo mejor? Pues sí, sí que me dan el bonus Super 17 Sabía que iba a venir Sabía que iba a venir Digo, qué raro que no venga el Super 17 Voy a darles con todo, ¿eh? Con todo voy a darles Me tarjetea a mí, tío Vale Vale Es que esta habilidad Si le da las tres veces Si le da las tres veces Lo destrozo Vale Vale Vale, fuera Yo creo que ya está, ¿eh? Creo que ya está Y creo que nos han regalado Creo que nos han regalado Nos han dado La habilidad, ¿puede ser? ¿Puede ser que nos dan la habilidad? ¿Nani o irtel no ca? Sapparí dats, ¿no? Ah, matta que da Koko ni a matomones a va inai no ca Sore ori Kondo coso kaeru hoho Saasso 18 Go Kore wa kato kou mataset Erunda Ayako kao o mitai Kao o mitai Ne Vale Alguna Algún diseño seguro que me dan Bueno, una superalma Buah Creo que me han dado todos, ¿eh? Vamos a apuntarlos y vamos a buscarlos 501 515 523 542 Y 604 Nos estamos haciendo con un montón de diseños Eso es importante, ¿eh? Y a que nos han dado la habilidad Ataca definitivo, va la péndulo Ataca definitivo, va la péndulo Ahí lo tenéis Nos han dado absolutamente todo en esta misión O sea, todo Creo que lo hemos conseguido todo ¿Podría ser? ¿Podríamos estar ante la primera vez que hemos conseguido una misión todo? Estaría alucinando, ¿eh? Pero podría ser así, gente Podría ser así, ¿eh? A ver Un momento Ah, menos un diseño Pero bueno, vamos a ver los diseños Porque algunos de estos diseños Están muy bien, ¿eh? Están muy, pero que muy bien Como por ejemplo Vamos al 501 Bueno, no está mal No está mal El 515 Estos son los que no me gustan de diseños No sé por qué 523 Ostras, tú, Jancha Supervillano Este mola, ¿eh? 542 Este está muy bien también Y 604 Bueno, algo diferente Chicos, muchísimas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta fantástica aventura Como siempre En Dragon Ball Xenoverse 2 Es un placer Espero que le deis al botón de like Canal secundario oficial Donde estamos haciendo directo del Xenoverse 2 de PS5 Y pronto subiremos una serie aquí Para que la disfrutéis Y nada Canal secundario Os estáis suscribiendo muchos noticias de videojuegos Así que gracias por estar aquí Por acompañarme en esta fantástica aventura Y nos vemos, como no, en un nuevo vídeo Gracias y hasta la próxima Chao